¡Suscríbete al canal! Sí señor, le prometo que le voy a responder Óyeme, yo quiero saber ¿Qué tú buscabas ahí arriba enganchado? Pero señor, es que usted no me está conociendo No, 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 no Tú no te me haces conocido, pero a ver ¿De dónde yo a ti te conozco? Yo soy el mismo que estaba enganchado ahí arriba Ay, pero tú te estás volviendo de mí Espérese señor, espérese señor Sí, dime, ¿qué pasó ahora? Porque tengo una gana de entrarte a golpe Mire señor, usted ve este caco con agua que yo tengo aquí Pero ven acá, ¿y de dónde tú sacaste ese caco con agua? Eso es para que me caiga atrás ahora, con gusto Ay carajito, ahora si tú te ve acá Corre tú, no hay cara, corre Tú dos y dos Tengo que fumar todo el monte aquí están dando canquiña para venga acá amiguito y de dónde te viene por qué se tira así se tiene problemas y si mi amigo ayúdenme por favor que me están dando una carrera y que le dando una carrera usted un tipo ahí que me quiere dar pero porque te quiere dar que tú le hiciste señor y aseguro que yo no le hice nada bueno en realidad yo le hice algo y qué fue que tú le hiciste hay mira dónde viene yo no lo voy a poder contar ahora ayudarme donde enconderme está bien cuando te atrás déjame hablar con él a ver lo que pasa pero qué será que hizo ese chamaquito así que le están dando una carrera pero nada me poneme serio pues señor disculpe la molestia pero usted no ha visto un carajito por aquí y si pasó corriendo no 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 ha visto nadie porque lo que pasa es señor que yo lo estoy buscando para darle una buena pela para darle una pela disculpe que me meta pero que le hizo ese muchacho y mi amigo para darle una buena pela o por ese buen fresco me hizo una vaina y en mi casa mire yo le acabo de decir que yo no sé dónde está pero la verdad que yo sé dónde está dígame dónde le está mire si me promete que no le va a dar yo lo voy a buscar para que me diga que fue lo que le hizo delante de mí claro claro yo se lo prometo se lo diré delante de usted pero veas caminito y qué fue y qué fue lo que tú hiciste es así mimito roco loco como yo te estoy diciendo ese tipo me quiere dar porque yo estaba buscando una pelota que se me fue para su casa pero por esa tontería pero y por qué tú no vas y hablas con él entonces lo que pasa es que ese tipo es muy bruto y yo agarre y le eche una agua en la cara oye amiguito venga acá vaca dígame señores de aquí dígame qué fue lo que le hizo no 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 yo quiero que sea el que lo diga que fue lo que él me hizo no diga a usted porque después te dice que yo estoy hablando mentira no tranquilo yo creo que tú no debe de por qué hablar mentira dice sólo tú mismo bueno mi amigo mire lo que pasó fue que yo le tiré un caco de agua él en la cara perfecto y antes de eso que más tú hiciste que más que yo estaba enganchado arriba de la pared de su casa que estaba buscando una pelota que se me perdió entonces él me vio y me quería dar golpes pero pero guau qué asustos tú eres carajito y si fue así como tú dijiste porque tú me tiraste el agua en la cara y te embalaste lo que pasa fue que yo le tiré el caco de agua para que usted me vea bien para que usted vea quién era que estaba enganchado espérese que usted no le puede así el muchacho tiene razón usted no le puede venir a dar porque él está buscando una pelota en su casa y si viene venga que yo le voy a usted venga venga también